El calvario de Sergio Peña por las incesantes críticas con la selección peruana, llegó un momento en mi vida en el que gritaba auxilio. El mediocentro del Malmo FF admitió que los ataques de los hinchas y la prensa lo afectaron psicológicamente. El punto de quiebre fue las declaraciones con respecto a la presencia de Oliversón en Perú. Sergio Peña es un habitual convocado en la selección peruana desde hace muchos años. Al ser un mediocampista ofensivo con destacadas capacidades técnicas, contrastadas en sus últimos periplos por Europa, se ganó un espacio en la bicolor tanto con Ricardo Gareca como con Juan Reynoso y ahora con Jorge Fosati. Sin embargo, desde la óptica de la afición nacional es un deportista irrelevante que no le aporta nada sustancial y trascendental al plantel. Se aduce que no marca diferencias cuando es requerido y su nivel dista ampliamente al exhibido por Christian Cueva o Jefferson Farfán, los últimos, 10, de Perú. Cada vez que pisa un escenario, ya sea como inicialista o recambio, es criticado constantemente tanto en actividad deportiva como el espacio digital. Los ataques, además suelen ser muy crueles y alcanzan a su círculo más íntimo. Ha sido tan duro ese momento que existió una situación que lo obligó a pensar seriamente en su bienestar. He pasado por momentos muy fuertes en mi vida, en el fútbol, y paso ahora por momentos fuertes. Se me critica mucho, que lo acepto. Hay gente que no le gustó, pero ha llegado un momento en que la gente no tiene límites, reflexionó Sergio Peña en una entrevista con el programa Sin Casset. Cuando la gente está atrás de una pantalla o celular, a veces hay cosas que como personas nos afectan mucho. Y llegó un momento en mi vida que esas cosas me afectaron muchísimo, me dieron muy fuerte. Se olvidaron que soy ser humano. Soy bastante fuerte, pero cuando llego a mi límite me da duro y mi hija es la persona en la cual me arropo, agregó.